¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡No! 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 ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú. Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenidos a este episodio 300 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 10 de abril de 2019 y, bueno, hoy cumplimos 300 episodios. La verdad que es una cifra que en mi vida me hubiera imaginado que iba a poder llegar a la cifra de 300 episodios aquí día a día contándonos un poco mi vida y todo aquello que se me va pasando por la cabeza, como digo en la intro. Y todo un poco relacionado con el triatlón, con otros deportes de resistencia, con entrenamiento, con fisiología, con motivación... No sé, en definitiva, pues como ya lo sabéis los que me escucháis, intento darle un toque personal y a todo lo que voy leyendo, a todo lo que se me va presentando en mi día a día y sobre todo intentar adaptarlo, o más que adaptarlo, enfocarlo al triatlón y a esos deportes que yo practico y que entiendo que todos los que escucháis este podcast también los practicáis y en cierto modo os interesa. Y, bueno, en este episodio tan solo os voy a comentar quién ha sido el ganador del sorteo y os voy a comentar también para hacer un poco de publicidad. Me va a permitir la licencia de hacer un poco de publicidad acerca de mi proyecto, de la academia, porque creo que, bueno, aunque todos los días hago un poco de publi, y creo que hoy me va a permitir la licencia de extenderme más sobre nuevas novedades que voy a implantar. Y, bueno, espero que os haya hecho algo de gracia o que os haya conmovido un poco la música, el audio del inicio, ¿no? Me gusta mucho la película 300, me gustan mucho las películas de carácter así épico y, bueno, y como era el episodio 300 y la película se llama 300, pues creo que venía muy a cuento meter esa intro. Espero que os haya gustado. Bueno, a ver, el ganador del sorteo ha sido, sin dar más vueltas, a ver que lo tengo aquí en la página, vale, ha sido pedroj.dg, ¿vale? Bueno, os dejo en la página web en hilandofino, en hilandofino.net barra daily, donde voy alojando todos los episodios del podcast, os dejo un vídeo en una grabación de pantalla sobre, bueno, que indica que el sorteo ha sido de forma correcta, que no ha habido trampa ni tongo y ya está. Y, bueno, enhorabuena a Pedro y espero que se pongan en contacto conmigo, porque ya dije que, pues que todos los que, que todos los que, bueno, que todos no, que el que ganara, que iba a decir su nombre aquí en el daily y no lo iba a decir en ningún otro sitio más. Simplemente pondré en redes sociales que escuchen este episodio para que puedan saber quién ha sido el ganador. Así que, nada, enhorabuena a Pedro y te lleva el casco ese Cal Like, que, bueno, que está de cine, un casco valorado en 120 euros de PwP. Bueno, y ahora para ir rematando este episodio, me gustaría comentaros algunas novedades de la Academia. Como sabéis, la Academia es un, si no lo sabéis y este es el primer episodio que escuchéis del daily, os lo digo, es un proyecto que saqué a finales de agosto del año pasado y, bueno, estoy intentando que sea un proyecto o una fuente de ingresos secundaria, porque yo, al final, pues mi fuente de ingresos principal son mis entrenamientos personales y mi escuela de triatlón, donde estoy y donde trabajo como parte del personal laboral del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, ¿no? Y, bueno, pues mi fuente principal de ingresos es esa, ¿no? Principal, ¿no? Y única, básicamente. Entonces, con este proyecto quería un poco, pues, buscar un poco de escalabilidad, ¿no? En cuanto a esa obtención de ingresos. Escalabilidad en el sentido de que, pues, me dé igual, en cierto modo, y entre comillas, tener cinco que tener cien, puesto que el trabajo iba a ser el mismo y seguir creando cursos. Y, bueno, sí que el hecho de contestar correos y de estar ahí al tanto de lo que vaya comentando la gente, pues, sí que me da más trabajo. Pero, bueno, es algo que lo llevo bastante bien y, de momento, no tengo un trabajo excesivo, salvo la creación de cursos y de buscar profesores y demás que me hagan cursos nuevos. Y, bueno, presentar un poco ya eso, que yo creo que todos lo sabéis, pero, bueno, quería recargarlo. Bueno, pues, el proyecto lo lancé con una serie de características a las cuales he ido añadiendo algunas, eliminando otras. Y ahora quería, pues, mostraros lo que quiero potenciar en las próximas semanas. De hecho, todavía no he hecho nada de lo que os voy a comentar aquí. Bueno, sí, algunas cosas ya las tengo movidas, pero, realmente, no he hecho nada. Y es que me gusta comentar públicamente lo que voy a hacer para obligarme a hacerlo, porque, si no, me cuesta mucho trabajo. En ocasiones digo, voy a hacer algo. Y, si no se lo digo a alguien, no riendo cuenta ante alguien, no lo hago. Entonces, en este caso, lo voy a hacer así. Y tengo unas cuantas novedades que, bueno, que creo que van a ser interesantes y creo que puede ser un punto bastante importante y un punto de apoyo para ganar nuevos suscriptores y que vosotros, pues, esté ahí apoyando, en cierto modo, mi trabajo y os suscribáis a la academia. En primer lugar, quiero potenciar la comunidad privada. La comunidad privada que tengo a través de Slack. Slack es una aplicación de mensajería tipo WhatsApp, pero mucho mejor. Me gusta decir que es un WhatsApp vitaminado, ¿no? Tenemos canales, hay, bueno, puedes subir fotos, puedes mencionar a la gente, todo en canales ordenados, en canales en función de la temática. Puedes subir audio, vídeo, bueno, está genial. Iba a decir WhatsApp. Slack es una plataforma para este tipo de cosas que va como anillo al dedo. Y, bueno, no tengo a todo el mundo que está suscrito a la academia en Slack porque hay gente que la tecnología, pues, no le va y no se suscribe, no se suscribe, no se apunta, no se da de alta en Slack. Pero, bueno, animo a todos los que estáis suscritos a la academia que me mandéis un mensaje y os metáis en Slack porque quiero potenciarlo mucho, quiero pasar por ahí mucha información, quiero estar en contacto con todos los suscriptores, quiero conocerlos a todos. Y, bueno, yo creo que una forma muy interesante de conocerlos yo a todos y de que entre todos los suscriptores también se vayan conociendo es con un foro privado, con una comunidad privada como permite Slack, ¿vale? Y, bueno, hablando también de Slack, hay algunos suscriptores que se han dado de baja porque me han comentado que los conocimientos que les aporto ya los conocen. Y, claro, yo estoy aportando siempre a los cursos conocimientos bastante básicos porque, pues porque realmente creo que el nivel de gente, el nivel no, la cantidad de gente con nivel bajo es mayor que la cantidad de gente con nivel alto de conocimiento. Entonces, pues entiendo que, pues que es mejor dirigirme a ese tipo de personas. Entonces, pues, bueno, sé que hay gente que son entrenadores o que quieren serlo dentro de la plataforma, de la academia, y voy a crear un canal que lo voy a denominar un canal dentro de Slack, ¿vale? Dentro de la plataforma que os he mencionado anteriormente, voy a crear un canal que se va a llamar, pues, canal de autobombo, canal de promoción, o canal de entrenadores, o canal de publicidad. No lo sé, no sé el nombre que le pondré, pero, en definitiva, quiero crear un canal para que esos entrenadores que están dentro de la plataforma, pues, en cierto modo, pues podáis promocionaros entre esos deportistas que ya están dentro, por si alguien quiere contratar vuestros servicios. Oye, ¿por qué no? Puede ser interesante. Además, dentro de la propia plataforma, los que tengáis conocimientos más avanzados, pues, yo os invito a que comentéis, a que estéis ahí aportando información al resto de suscriptores, y, bueno, y entre todos debatiendo cosas, y hablando que, al final, yo creo que esto tenemos que aprender así, hablando y compartiendo información. De hecho, el otro día, un suscriptor muy activo mandó una serie de podcasts sobre los estiramientos. Bueno, unos podcasts muy interesantes, de unas charlas que se habían realizado por la zona de Valencia, y, bueno, pues, información de valor que van llegando, y que es interesante, pues, compartirla entre todos. Y quiero potenciar eso, quiero potenciar que la gente esté dentro de la plataforma, dentro de la academia, también un poco por la comunidad que se vaya creando, y, bueno, y eso, pues, necesito también un poco la ayuda de todos los suscriptores que hayan apuntados, porque si no, sería imposible. Otra de las novedades que quiero implantar, y esto va a salir en breve, va a ser realizar revisiones de productos. Las reviews de los artículos es algo que realmente no tenía pensado hacer, porque he visto muchos canales de YouTube que hacen reviews de productos, y realmente esos productos se los regalan las marcas, con lo cual la imparcialidad, pues, queda un poco en entredicho, porque si a mí me están regalando unas zapatillas para que las pruebe, pues, no sé si hablaré mal de esas zapatillas, ¿no? Realmente, esa gente, me refiero a esa gente. Me gusta probar productos, me gusta probar nuevas cosas, pero, claro, no sabía cómo enfocar esto para que tuviera imparcialidad, y lo que voy a hacer, esto espero mantenerlo en el tiempo, pero lo voy a sacar ya, de hecho, ya he pedido el primer producto, es probar productos, traerlos aquí al daily, daros mi opinión personal, mi opinión, no soy ningún experto probando nada, simplemente llevo muchos años, y creo que puedo tener una opinión, en cierto modo, más contrastada, por así decirlo, que otra gente, ¿no? Entonces, voy a probar productos, productos que los voy a comprar, ¿vale? Los que compro, diré, si hay alguna marca que a lo mejor me cede algo, que no lo creo, porque tampoco me he movido para ello, si hay alguna marca que me cede algo, lo diré también, pero en principio lo voy a comprar yo con mi dinero, y haré la review de ese producto, y os lo diré aquí en el daily, ¿vale? Y lo que voy a hacer con ese producto que compre, va a ser sortearlo entre los suscriptores de la academia, ¿vale? Esto yo creo que puede ser algo interesante, puede ser algo que aporte valor, no, tampoco quiero, bueno, creo no, tampoco creo que nadie se apunte a la academia, porque vaya a sortear un cacharro al mes, o cualquier tontería al mes, no lo dudo mucho, pero bueno, puede ser algo de aportar valor, quiero aportar valor, quiero darle más valor a esos 10 euros de suscripción que cuesta mensual en la academia, ¿vale? Esto es un ejemplo que he sacado de un podcast que sigo, un podcast que además es privado, que ahora hablaré de ello, un podcast que se llama NordicWire, os dejo en las notas del programa la página web de ese podcast, es un podcast que cuesta 5 euros al mes, y bueno, y es un podcast privado, te tienes que suscribir para escucharlo, si no pagas no lo escuchas, y la verdad es que me gusta mucho suscribirme a este tipo de contenidos, porque, no sé, es un contenido premium, y un contenido que llega a poca gente, y en cierto modo tiene un contacto más directo con esos creadores, y la verdad que es un podcast que a mí me gusta, va sobre tecnología, sobre emprendimiento, y ese tipo de cosas, y a mí me motiva bastante, y me gusta escucharlo. Os dejo en las notas del programa este podcast, por si queréis echarle un vistazo, aunque dudo mucho que nadie le interese este contenido, pero bueno, la idea es que, comentaros que esa idea de sortear, de probar cosas, y sortearla, la he cogido de ahí, ¿vale? Y bueno, también deciros que el primer regalo que voy a sortear, y que yo voy a probar, va a ser el neopreno, un neopreno de marca de calón, que tiene un coste de 100 euros, que me han dado muy buenas recomendaciones sobre él, me han dicho que va muy bien, y antes de recomendárselo a nadie, quiero recomendárselo a algún deportista, si es que va bien, quiero probarlo yo, y he dicho, oye, pues mira, qué mejor que comprarlo, probarlo y sortearlo, ¿vale? Así que que sepáis que va a ser así. Bueno, más cosas, propuestas en abierto, ¿eso qué significa? Pues, hasta ahora, todas las propuestas de nuevos cursos, y nuevo contenido de la academia, la dejaba restringida, solo a suscriptores. A partir de ahora, lo voy a hacer para todo el mundo, es decir, lo voy a dejar abierto para todo el mundo. Lo iré diciendo de forma recurrente aquí en el podcast, y bueno, es que creo que no tiene mucho sentido, o bueno, sí tiene sentido, pero en cierto modo tiene más sentido, que los que voten los cursos, sea gente, pues que está dentro, y también los que están fuera, porque a lo mejor quieren un curso de entrenamiento, por vatios, corriendo a pie, y no está, con lo cual, puedes proponerlo, y a lo mejor si está ese curso, te suscribes, con lo cual, creo que es interesante, que la gente que vote, sean todos, tanto los que están dentro, como los que están fuera, no creo que nadie se meta a votar, si no tiene, no tiene intención de, no tiene intención de, de apuntarse al proyecto, no, creo que aquí estamos un poco en familia, somos, no somos demasiado, y al final, pues creo que es interesante, que las propuestas estén abiertas, y las voy a poner en mi página web, en abierto, para todo el mundo, lo haré a lo largo de esta semana, y cuando esté, lo iré, lo iré diciendo aquí en el podcast, ¿vale? Bueno, que ya llevo 13 minutos, y no quiero que se me vaya mucho de tiempo, este, este episodio, eh, la más importante, la novedad más importante, que esta sí que no va a llegar la semana que viene, ni la otra, va a tardar un poquito, pero va a llegar, y os lo prometo, que va a llegar, eh, va a ser, eh, ya os he comentado antes, que escucho Podcast Premium, va a ser un Podcast Premium, un Podcast Premium, en el cual, eh, no, no es que haya que pagar, sino que lo vaya a poder escuchar, todos los que seáis suscriptores a la academia, es decir, vaya a tener un Podcast, mmm, donde vamos a tener un número de oyentes muy, muy, muy reducido, y va a ser Premium, Premium para aquellos que estéis suscritos, esto es algo que me va a llevar un bastante trabajo, lo sé, me va a llevar un gasto extra bastante importante también, porque no sé montarlo realmente, ahora mismo no tengo ni pajotería de cómo montarlo, y lo que voy a hacer va a ser contratarlo, subcontratarlo a otra persona, ¿vale? Para que sea otra persona especialista en Podcasting, la que me lo prepare, me lo monte, y me lo asocie a mi plataforma, y vosotros podréis, a través de vuestro usuario y contraseña de la academia, ir a Apple Podcast, por ejemplo, y, y suscribiros, ¿vale? O a otra plataforma de Podcasting, y poner vuestro usuario, contraseña, y suscribiros, ¿vale? Y, y podréis escucharlo de forma Premium, de forma Premium y de forma exclusiva, ¿vale? Que no me saldría la palabra. ¿Esto por qué lo hago? Pues porque he detectado que las visualizaciones de, de los cursos, son mucho más bajas de lo que yo quería, y de lo que yo creía que iba a ser, y creo que esto es porque hay una disociación entre el contenido que yo creo aquí en formato audio, y luego el contenido que muestro de pago en formato vídeo, y claro, creo que si la gente me escucha a mí en formato podcast, es porque le gusta este formato, entonces no, creo que no tiene mucho sentido hacerlo en formato vídeo, seguir haciendo los cursos en formato vídeo, pero a la vez los transcribiré a formato podcast, es decir, no voy a coger y voy a coger los cursos, y les voy a extraer el audio del vídeo, y lo voy a crear en vídeo, no en audio, perdón, sino que lo voy a hacer de nuevo, todos los cursos, en formato podcast, mucho más reducido, y yendo mucho más al grano, porque al final no es lo mismo explicar un vídeo, con las imágenes que vais comentando, vamos comentando un gráfico, o cualquier cosa, que explicarlo en formato audio para podcast, que no vais a estar viendo el vídeo, no vais a tener el vídeo delante para ver la gráfica, por ejemplo, con lo cual hay que explicarlo con otras palabras, entonces eso lo voy a hacer, no sé cuándo llegará, pero no se va a pasar tampoco mucho, a lo mejor cosa de un mes, dos meses lo voy a tener, y creo que algo muy interesante, voy a decir por ese podcast, el contenido de ese podcast básicamente van a ser los cursos, todo ahí, va a ser también episodios, de algún tema que yo quiera profundizar mucho, y que lo haga de forma premium, porque me va a costar mucho trabajo hacerlo, y creo que esos episodios, pues tiene sentido que sean más premium, y luego también me gustaría compartir información sobre, pues como el proyecto, métricas, número de suscriptores, número de bajas, también podemos ir hablándolas, en definitiva un poco la trascienda del proyecto, que es lo que hacen en el podcast este de NordicWire, también están haciendo justamente eso, y creo que algo que puede ser interesante, y que a lo mejor ese toque personal, y de creación del proyecto, y cómo va evolucionando, a lo mejor os puede interesar, y también estoy abierto a cualquier propuesta de tema, para ese podcast premium, por parte de todos los que sois suscriptores, bueno, no voy a continuar más con este episodio, porque podría seguir hablando aquí de mi libro, como se suele decir, y cuando uno habla de su libro, se viene arriba, habla con una ilusión tremenda, y yo creo que tampoco es plan de estar aquí calentándonos más la cabeza, de hecho dudo mucho que mucha gente haya llegado hasta el final de este episodio, escuchándome, hacerme automublicidad, bueno, nada, esto es todo por hoy, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por las escuchas, por las valoraciones, por todo, de verdad, muchísimas gracias, porque si no, no hubiera llegado hasta 300 episodios, con la motivación con la que he llegado, nada, nos escuchamos mañana, adiós.